Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com Luego de hacer el devocional con la oración, dejaremos un espacio con música instrumental para que puedas orar a solas con Dios. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Salmos capítulo 20, versículo 7, la Biblia de las Américas. Los caballos y carros representaban uno de los bienes más preciados en la antigüedad. La cantidad de caballos y carros de guerra que poseía un ejército determinaba el grado de eficacia y la capacidad de conquista del mismo. Pero el rey David declara que su confianza estaba depositada solo en Dios. Él era el único que podía dar verdadera ayuda en los momentos críticos y difíciles. Así nos sucede con muchas otras cosas. Nos apoyamos, por ejemplo, en el trabajo porque creemos que es estable, confiamos en el amigo porque creemos que no nos fallará. Nos entregamos a un amor creyendo que será para siempre. Y cuántas veces también somos defraudados y engañados cayendo en un pozo profundo de angustia y desolación. Tal vez te brindaste a una amistad, has amado intensamente, diste lo mejor de ti, pero luego todo se enfrió. La amistad se rompió, el amor se convirtió en resentimiento y las cosas que parecían seguras e inquebrantables se derrumbaron. Es reconfortante saber que la fidelidad y el amor divino son permanentes y no cambian. Las tristes experiencias de la vida pueden hacernos dudar y llevarnos a pensar que el amor del Padre puede variar, pero no. Su amor por ti es eterno y permanente. Su amor y fidelidad no depende de cómo nos sentimos, o en dónde o con quién estamos. Él siempre está amándote y aún si no eres fiel, Él permanece fiel. Él siempre está dispuesto a escucharte, consolarte, recibirte y bendecirte. Sus misericordias hacia ti son nuevas cada mañana. Pon tu plena confianza en Dios. Oremos, aun cuando nadie esté a tu lado, Él permanece allí, junto a ti, para rodearte con sus brazos eternos de amor. Oremos juntos así. Gracias Padre Celestial por tu amor y fidelidad. Gracias porque nunca me dejarás. Las personas me han fallado muchas veces y esto me ha causado desolación. La traición, la mentira y la hipocresía de las personas han quebrantado mi corazón. Consuélame y que el aceite de tu Espíritu Santo suavice y sane toda herida. Recibo consuelo, fortaleza, fe y confianza para levantarme y seguir adelante. Hoy comienzo un nuevo tiempo dejando atrás toda desilusión. Sé que tomado de tu mano y confiando solo en ti, cosas mejores vendrán a mi vida. Creo, declaro y recibo todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.